Novena al Sagrado Corazón de Jesús y a María Auxiliadora de los Cristianos, por la paz de Venezuela, por la unidad y concordia de todos los venezolanos. Oh Dios Todopoderoso y Misericordioso, que en defensa del pueblo cristiano estableciste admirablemente en la Beatísima Virgen María un perpetuo auxilio, concédenos propicio que, fortalecidos con tal protección, luchando en esta vida, podamos en la muerte conseguir victoria contra el enemigo maligno. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros. Oh, dulcísima Madre nuestra, María Santísima, tú que eres reina de los mártires, por los heroicos actos de valor y fortaleza que practicaste aquí en la tierra, dígnate infundido en nuestros corazones la fuerza necesaria para mantenernos constantes en tu servicio. Para que, venciendo todo respeto humano, cumplamos sin rubor nuestros deberes religiosos y nos comportemos siempre como devotos hijos tuyos hasta el día final de nuestra vida. Sagrado corazón de Jesús, nos consagramos a ti, todos los que vivimos bajo este cielo que cobija la tierra bendita que pisa en nuestros pies. Tú eres el protector de nuestra vida, la seguridad de nuestra salvación, el remedio de nuestra inconstancia, el reparador de nuestros defectos. Destruye en nosotros lo que te desagrada o resiste. Escribe nuestros nombres en tu corazón y aleja de nosotros y de nuestra querida patria Venezuela los males que son causados por nuestros pecados. Sé tú nuestra justificación ante Dios nuestro Padre. Aleja de nosotros su justicia ofendida por tantos pecados. Todo lo esperamos de tu misericordia. Concede, oh corazón santo, a tu iglesia segura libertad y bonanza. A todos la tranquilidad que nace del orden. Haz que en toda la extensión de Venezuela resuene esta sola aclamación. Alabado sea el divino corazón de Jesús, por quien hemos alcanzado la salvación. A él mismo la gloria y el honor por todos los siglos de los siglos. Amén. Elévemos nuestras presencias al Padre Eterno. Señor, tú nos permitiste invocar tu nombre y decirte, Padre, permítenos ahora a través de tu misericordia invocar el Santo Espíritu a favor de ti y el cielo. Por la anunciación del ángel a la Virgen María, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Por la visita de María Santísima, su prima, santa Isabel, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Por la venida del Espíritu Santo, no nos dejes caer en la tentación, oh Padre, y líbranos del mal. Amén. Por la asunción de la Santísima Vida, y no nos dejes caer en la tentación, oh Padre, y líbranos del mal. Amén. Por la coronación de la Santísima Vida, y no nos dejes caer en la tentación, oh Padre, y líbranos del mal. Amén. Elevemos nuestras presencias al Espíritu de Dios. Padre, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra y en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdóname tu presencia, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, oh Padre, y líbranos del mal. Amén. Ven, Espíritu Santo, hágase nosotros los tentáculos de tu don, para que podamos proporcionarle a nuestro hermano el camino seguro en estos tiempos confusos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh María, Virgen poderosa, grande e ilustre defensora de la Iglesia, singular auxilio de los cristianos, terrible como un ejército ordenado en batalla. Tú sola has triunfado en todas las alejías del mundo, oh Madre. En nuestras angustias, en nuestras luchas, en nuestros apuros, líbranos del enemigo, y en la hora de nuestra muerte, llévanos al paraíso. Amén. Necesitando un favor especial, y confiando en tu bondad, a ti recurrimos, poderosa auxilio de los cristianos. Conocedores como somos de las innumerables gracias que diariamente concedes a tus devotos, hemos puesto siempre en ti toda nuestra confianza, y hoy, humildemente postrados a tus plantas, te suplicamos con todo el fervor de nuestras almas, remedies nuestras necesidades, por la paz de nuestra patria venezuela, y por la concordia y unidad de todos los venezolanos. Bien sabemos, Madre querida, que nosotros no merecemos nada, y aún tememos que nuestras culpas sean un obstáculo a tu bondad. Mas, tú puedes, dulcísima señora, sacarnos de este lastimoso estado, y hacer que sirvamos con fidelidad a ti y a tu divino hijo, a fin de que también podamos experimentar la maravillosa eficacia de tu santo auxilio. Amén. Amén. Amén.